de la alegría vamos a jugar el mejor juego de la televisión que se llama bueno hoy es jueves vamos a ver qué va a pasar en este partido ya está william te estaba esperando tu equipo estaba en el baño y la hora no me encerró william que estás en el baño muy bien comienza el pueblo opinen en redes sociales con el hashtag es viernes para un perico a paso mi sergio para qué te pones el chaleco este para sudar pero que es para bajar tallas o qué vamos 5 william valdez recién salido del baño yo creo en ti cuidado con william porque pueda asomar otra cosa no 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 cuidado con las dos de la vida todo está en su lugar vamos william valdez laura y 20 segundos 20 segundos con el tiempo por qué programas ahora 4 canción la primera 3 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 4 5 5 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 2 7 7 7 8 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 10 9 ¡Au! ¡Qué límite! ¡Cuatro, la primera! ¡Ok! ¡Salvado! 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 ¡Punto de la Bahía! ¡Au! 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 ¡Guardianes de la Bahía! ¡Dos puntos! ¡Dos puntos! ¡Cero Pueblos! ¡Au! ¡Oye! ¡Yo lo hubiera hecho! ¡Ah! ¡Hu hubiera sido! ¡Ah! 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 ¡Roco! ¡Ah! 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 ¡William Valles! ¡No corres! ¡Se está riendo de que yo le hubiera hecho Guardianes de la Bahía así! ¡Mira! ¡Como Pamela Anderson! ¡No corres! ¡No corres! ¡William Valles! ¡Ahorita que me toca a mí! ¡Robo! ¡20 segundos corre! ¡Tiempo! ¡Echale cabeza a mi hijo querido! ¡No sabes! ¡Dos! ¡La primera! ¡Eta! ¡La! ¡La vikina! ¡La engranda! ¡La dormida! ¡La acostada! ¡La sentada! ¡La postura! ¡La postura! ¡La casa! ¡La caja! ¡La cajita! ¡La cajita! ¡Punto! ¡La cajita! 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 ¡Lista, Cintia Rodríguez! Opinan en Twitter. Queremos leernos. 20 segundos para robar. ¡Corre tiempo! Es el Givenchy. Son dos. La primera. Secretos. ¡Mentiroso, mentiroso! ¡Punto! El que me gusta todo de ti. De tu a tu parte. ¿Cuál he sido? El que me gusta todo de ti. Marca, favorito 3, Pueblo 1. Tenemos saludos para la gente que nos ve. ¡Hoy cumpleaños, Fátima! ¡Siete añotes hasta Guadalupe, Nuevo Orión! ¡Siete añotes! ¡Mi amor, muchas felicidades! ¡Háblale como regia! ¡Felicidades, mija! ¡Felicidades, morra! Oye, a las seis de la tarde, al extremo, con el que está todavía. ¡Vean, vean! ¡Se va a poner bueno! Te acompañamos, Buena, te acompañamos. ¡Lance dado, por favor! ¡3, 1! ¡Ven, acérselo! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Aventón de celular! ¡Vamos, Llené! ¡Vamos, Llené! ¡Vamos, Llené! ¡Uno! ¡Vamos, Llené! ¡Chueco! ¡Vuelve a tirar! ¡Dos, Llené! ¡Dos, Llené! ¡Dos, Llené! ¡Vuelve a tirar, Anet! ¡Dos, Llené! ¡Dos, Llené! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Ahí, ahí! ¡Dos, Llené, por favor! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vuelta, aguanta! ¡Punto doble! ¡Se adivinan! ¡Pero es que se muere! ¡No! ¡Me gusta confiándose! ¡Lo siento! ¡Bien! ¡Lista, Llené! ¡Chichita! ¡Chichita! ¡De buena noche! ¡ 20 segundos! ¡Corre tiempo! ¡Fort! ¡3! ¡Besos! ¡Tes, Llené! Besos que matan. ¡Qué matan! Suelta el listón de tu pelo. Desvanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí. ¡Qué me vené! ¡Empate hasta el momento siendo las 11 con 57 minutos 3-3! ¡Uno! ¡Horacio Villalobos! ¡Uno! ¡Qué viva siempre! ¡Uno! ¡Menos uno! ¡Ay! Muy bien, Valdez. Sergio. No tienen típica, Sergio y Horacio. Opinan en redes sociales. Es viernes para Castaño. ¿Estás bailando? ¿Qué me verás? ¡Serge Sepúlveda! Venga, mi querido Don Rogelio. Vamos a ver. Horacio Villalobos, 20 segundos para adivinar. ¡Corre tiempo! No sabemos, son cuatro. La primera. La segunda es... La tercera, la vida. ¿Qué es la vida? ¿Dónde? ¿Cómo es la vida? ¿Cuándo es la vida? Así es la vida. William, Valdez, no vamos a imitar, por favor, Horacio Villalobos. ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? No, porque luego lo que me cae encima es el tren polar. No, no, no. A ver. ¿Qué frontal? No, yo no te imité. O sea, que traigan los guantes. A ver, traigan los guantes. A ver, Miguel. Ya, 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 ya. Más en los sembradores. Sembrador de vidrios. No, no. ¿Cómo voy a sembrar vidrios? ¡Uy, carajo! Cuatro. Puede partir. Puede partir. No sabe partir. Pero es buena hacienda la muñeca. Pero no es necesaria. Oye, yo la agarré, me la negoció. Vamos a ver. Laura allí, 20 segundos. ¿Por qué Laura allí de vuelta? Porque somos tres. Somos bajas. Corre tiempo. Somos tres y Willy. A ver. ¡Hola! ¡Ey, ey! No, no, no. ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, la dije bien! Bueno, ya, 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 ya. 20 segundos, corre tiempo. ¡Au! La canción no sabe. Dos, la primera. Playa. Descanso. Playa. Camastro. 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 No vaya. Cama. Camas. Caliente. Camas. 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 Camas frías. Camas mexicales. Camas empasadas. Camas tapadas. Camas rotas. Camas hendidas. Camas escolas. Camas planas. ¡Tiempo! Pueden robarla. Piénsalo bien. Incorrecto. Vacías. Camas vacías. ¡No! Es que no vacías. Lo de vacías es tu no. Francador favorito. Cuatro. Pueblo tres. Camas vacías. Cuatro, tres. Cuatro, tres. Tabatita, Jalí. Tabatita, Jalí. Puente, eh. Vamos. Alguien. Alguien. Cuidado. Uno. Cuatro, tres. Sabata. Venga. Tres. Vuelve a tirar. Sabes lo que hacer, Tabata. Vamos. Esto se pone emocionante. No son nada sin el dado. Nada sin el dado. El dado nos quiere. Ya les hacía falta. Vamos, Tabatita. Iban 4-3, ahora 3-3. Van a ir empatados. 20 segundos, corre tiempo. Van así. La primera. Casa. Casino. Hogar. 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 Hogar, punto. ¿Qué hora es el momento? Favorito 4, Pueblo 3. ¿Quién te está cruzando? No, yo le dije que erguzate a beso. Uno, uno, uno. Ah, eso es un... Menos uno. Espíjate. Ey, ey, ey. Es malo. ¿Por qué le crees? A la dirección. No, no. Respeta, Ricardo, respeta. Por favor, pícalo. Respeta, Ricardo, respeta. Respeta, Ricardo, respeta. Kuburu, por favor, la han ayudado. La han ayudado, Kuburu. Vamos, esto es un kinder, es un kinder. Cinco, Willy, vale. No confío, Willy, vamos. Vamos. Yo confío en él. Entre huevos se confían. No, pero... Venga, Willy. Mi Wilito, demuestra a Anet Kuburu. Papi, demuéstrales, papi. O sea, primero lo atacas y luego lo apoyas. Luego lo consideré. Muy bien, vamos a ver. Veinte segundos, corre tiempo, Willy. ¡Out! Canción tres. La primera. La. Una. Una palabra. Una mentira. Una mentira más. ¡Punto! Cuatro, cuatro. ¡Marcador! ¡Vamos! ¡Wauw! ¡Puede partir y sabe partir! ¡Casa los viernes para opinar a través de Twitter! ¡Vamos, mi search! ¡Vamos, Sergio Sepúlveda! ¡Como le gusta al público! ¡Para ustedes éxito y lunes! ¡20 segundos para adivinar! ¡Corre tiempo! ¡Ok, ya estamos en estado, eh! ¡Ahora! ¡No sabes qué es tres! ¡La primera! ¡Sol! ¡Noche! 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 ¡Sí! ¡Noche sin luna! ¡Punto! ¡A través de las persianas, el cuarto de tu alma, tú sientes... ¡Famina, venga la alegría! ¡Un punto de diferencia! ¡Fabolito va ganando por un punto extra! ¡Vamos con el chef Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡La noche ha dado, por favor! ¡Esto es de amor, chavos! ¡Esto es de amor! ¡De él de amor! ¡Pueden empatar! ¡Pueden empatar! ¡Después de este! ¡No te vas a caer! ¡Esperate, esperate! ¿Es el último turno? ¿Ellos abren o hay uno más? ¡No, no! ¡Ya terminamos! ¡Ok! ¡Va Mariano y después nosotros! ¡Ok! ¡Último turno por equipo! ¡Siempre incómodo! ¡Mariano! ¡Cuatro! ¡Puede partido! ¡No sirve! ¡No sirve! ¡5-4 marcador hasta el momento! ¡Va ganando favorito! ¡Un rayito de luz! ¡Listo, Mariano! ¡Corre tiempo! ¡La playera para sonar está bien padre! ¿El cuirule o cómo se llama? ¡Cuirule, cuirule! ¡Cuirule, cuirule! ¡Cuirule, cuirule! ¡Cuirule, cuirule! ¡Va! ¡Anda bien llenito! ¡Corre tiempo! ¡Vamos! ¡Feliz la canción! ¡Cuatro a la primera! ¡Un! ¡Un! ¡Un sol! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo! ¡Un mundo sin gente! ¡Un mundo sin amor! ¡Punto! La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción ¡5-5 marcador! ¡5-5 marcador! ¡Tendrán punto! ¡Ganarán! ¡Uno! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Punto doble! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Si adivinan! ¡Sería punto doble! ¡Ay, J-Low! ¡Fantá que lo diga! ¡Se va, Chalup! ¡Si adivinan! ¡Punto doble! ¡Gan el favorito! ¡Gran! ¡Yo creo que estoy en el ring lucho! ¡Oye, los chicos de la banda la banda negreta! ¡No te desconcentres! ¡Oye, el podcast es buenísimo, eh! ¡Oye, qué buen historia! ¡Cállense! ¡Esobración! ¡20 segundos por el punto doble! ¡Corre tiempo! ¡Telizas canción! Son tres palabras. La primera, amor. Papel. Amor de papel. Amor de cuento. Amor de leyenda. Amor de escuela. Amor de verano. Amor de estudiantes. ¡Alegría, Sergio Sepúlveda, da el punto ganador, gana el favorito! ¡Vamos, vamos, 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 sí, 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 sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ganamos la semana!